Este sábado 8 de septiembre, gran concierto de amor y amistad en el Coliseo de Ferias Augusto Ramírez López con el rey del despecho, Darío Gómez ¿De qué me sirve entregarme en cuerpo y alma? La orquesta, la misma gente ¿Hasta que llegaste tú? ¿Cuándo no me querés? Y la viejoteca de Octavio Otálvaro Caicedo con las viejitas pero buenas 7 de la noche, Preventa General 10.000 pesos hasta el 1 de septiembre Nadie es eterno en el mundo Palco se informe, Restaurante El Gorrón, El Santo Cachón Disco Bar